¿Qué es el deber histórico que es devolverle a Venezuela la libertad, que es devolver la vigencia de la Constitución y que es devolverle a Venezuela la posibilidad de tener instituciones autónomas que defiendan a los venezolanos y no al gobierno de turno? Parece insólito ver que en Venezuela se esté enjuiciando a la Fiscal General de la República por haber denunciado la ruptura del orden constitucional, por haber denunciado que una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser convocada sin la aprobación del pueblo venezolano. Y esa es la misma fiscal a la que Nicolás Maduro hace un año le decía, usted ordena y yo obedezco. Es la mejor muestra de que este es un gobierno que no respeta las instituciones, pero que además solo acepta instituciones que hagan lo que a ellos les da la gana. Y lo que no se han dado cuenta es que las instituciones están para servir al pueblo, y el que no le da la gana de seguir viviendo con hambre, de seguir haciendo cola, de seguir viviendo en un país donde no se respeta la vida, es al pueblo venezolano. Bueno, nosotros no queremos una fiscalía que esté al lado de la oposición, nosotros no queremos instituciones politizadas, nosotros queremos instituciones que hagan su trabajo. Y el solo hecho de que ella haya enfrentado la ruptura del orden constitucional cuando se convocó una Asamblea Nacional Constituyente de forma absolutamente ilegal, que haya dado un paso al frente cuando se desconoció la Asamblea Nacional, a nosotros nos hace tener respeto por esas acciones y acompañarla en toda la agresión que en este momento está teniendo. Porque en definitiva nuestra lucha es por instituciones que sean independientes al gobierno nacional y que defiendan la Constitución y los derechos de los venezolanos. Hoy lo que le está pasando a la Fiscal General de la República es lo mismo que le ha pasado a Enrique Capriles, gobernador del Estado Miranda, es lo mismo que le ha pasado al alcalde Enzo Escarano, es lo mismo que le ha pasado a todo el que ha alzado la voz para enfrentar un gobierno dictatorial. Y por eso tiene que tener nuestra solidaridad. Y nuestra solidaridad es también un mensaje muy claro a quienes han apoyado al chavismo en otras oportunidades. En este país cabemos todos, en este país nosotros no queremos revancha ni queremos pasar factura, lo que queremos es vivir en paz. Y vivir en paz significa que se acabe.